Y ahora, un especial de Ralph Rompe Internet. ¡Hola a todos! ¡Despierta! Ralph, ¿qué pasa? ¿Te ocurre algo? Nos vamos a Internet. ¿Qué? ¡Aca es genial! ¡No, no lo es! ¡Madre mía! ¡Enhorabuena! ¡Has ganado! ¿De verdad? ¿Quieres hacerte rico con los videojuegos? ¿Un juego de carreras? Carrera salvaje es súper peligroso. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién eres? Deberíamos irnos. Este coche no está hecho para un granullón como yo. ¿En serio? ¿Cómo conduce la niña? Vale, le doy a mi madre un pastel y se convierte en un oso enorme. Mi propio padre intentó matarla. Si eso no se completa en el auténtico caos, ya me diréis qué es. ¿No se le entiende lo que dice? Es que es del otro estudio. RAL rompe Internet. Próximamente en cines. Bienvenidos a EQ Robotics. Damas y caballeros, ¿estáis listos para ver la siguiente maravilla? Un fuerte aplauso para el nuevo Gen 6. ¡Te quiero! Genial, quieres a los robots más que a mí. ¿Qué, cielo? Todos los niños deben estar acompañados por un adulto. Acompáñenme, jovencita. No. ¡Hala! Hola. Quizá podríamos ser amigos. Te quedarás aquí esta noche. Tú no, Momo. Lo sabía. ¿Te pica algo, tronco? Encontrarte es lo mejor que me ha pasado nunca. ¿Y cómo se le ocurre instalar armas en un robot? Algo horrible va a ocurrir. Madre mía, qué pasada. 7-7-2-3 es nuestra única esperanza. Hay demasiadas injusticias en el mundo. Juntos podemos arreglarlo. Te prometo que te protegeré. ¡No! ¡Es superguay! ¿Cómo lo llamas? Mi amigo. ¡Vaya! ¡Gracias por abrirme! ¡Oh, cuidado! ¡Allá voy! ¡Cerrado! ¡Hola, chicos! ¡Vaya! ¡Menudo despliegue de medio! ¿Me he pasado? ¡No! ¡A la piltra, Greg! Mirad esto. Un misterioso suceso ha tenido lugar hace unos días en Madison, Delaware. Han cobrado vida las criaturas. De los manuscritos de R.L. Stine. ¿El libro? ¿Qué libro? Es un libro de pesadillas. Está cerrado. ¡Ay, madre! ¡Dios! ¡La habéis liado! Es hora de hacer que Halloween dure para siempre. No parecen muy simpáticos. ¡Cuidado! A ver si lo entiendo. ¿Estamos viviendo una historia de pesadillas en este momento? Dicen que está de muerte. Halloween está vivo. ¡Claro! A mí también me flipa. Necesitarás un buen manicomio después de esto. Ese libro es lo único que tenemos para pararlo. ¡Vamos! Sé de alguien que va a ganar un concurso de disfraces. Pesadillas 2. Noche de Halloween. Si solo son ositos de goma. Muy pronto. school. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!